Nuevos tipos de comida callejera, nuevos sabores que se están inventando Yuko se está comprando por ahí atrás un helado de oro ¿Cómo que chaval? ¿Qué es eso, tío? Japón con jamón Hoy es uno de esos vídeos en los que podemos decir sin miedo a equivocarnos si no hay comida No es de collita hablado Nos llevan pidiendo que hagamos un vídeo de comida callejera prácticamente desde que empezamos en el canal pero es que claro, en Youtube ya hay tantos vídeos de canales de viajes que vienen a Japón o a cualquier país de Asia y hacen vídeos de comida callejera que claro, siempre hemos estado un poco así como intentando evitar hacer ese vídeo hasta hoy pero no va a ser solamente un vídeo probando comida no va a ser solo comer sino también vamos a contar algunas cosillas algunos datos interesantes sobre esto datos a tener cuidado sobre la comida callejera en Japón y una cosa que va a pasar este mes que posiblemente ponga un poco así en peligro la comida callejera en Japón Estos altavoces dicen que está prohibido comer en la calle caminando yo pensaba que en Azakusa está permitido comer en la calle caminando porque hay muchas tiendas de comida callejera y mucha gente está comiendo caminando realmente está prohibido eh y yo veo que hay muchos carteles que no comas en la calle o prohibido comer pero no merece en Japón hay muchos tipos de tiendas de comida callejera y aquí en esta zona hay muchas tiendas de yatai normalmente pero hoy que pasa Ernesto por tu culpa eh por venir a grabar yo creo que el más típico son los yatai y el origen de los yatai era la época de Edo más o menos año 1700 por ahí y al principio se vendían sushi y soba ese tipo de comida eh y no puedo creer que esa comida era comida callejera sushi no me congratulo mucho eso de que el sushi ya no sea comida callejera eh lo deberían de poner otra vez no, imposible aquello era una época en la que valía todo vale obviamente no había ni control de calidad no había sanidad era todo una guarrada eso se pegó así un montón de años hasta 1940 que el gobierno puso una nueva ley que afectaba a esto no una nueva ley pues que iba a tener más control de calidad más sanidad más limpieza y claro lo que pasó es que todas estos yatai todos estos puestos de comida callejera disminuyeron un montón y quedaron relegados pues solamente a los matsuri a los eventos así de este tipo y casi que hoy en día solamente se pueden ver en eventos así de este tipo en cuando hay un matsuri pues alrededor del templo o alrededor del santuario ponen un montón de puestos de comida callejera eso solo yatai pero es que después lo quitan precisamente en este mismo mes 70 años después el gobierno va a poner una nueva ley se supone que va a afectar a la comida callejera comer por la calle en Kamakura por lo pronto por ahora nosotros como no podemos ir a Kamakura porque está muy lejos hemos venido a Asakusa que más o menos se parece no? Kamakura Asakusa muy bien a a u a suscribíos suscribíos por favor no no necesitaría comer algo y quería comer una croqueta pero mira esperamos o cambiamos ¿sabe? quema mucho estas croquetas creo que son las más famosas de toda la calle es la tienda más famosa bueno ya lo habéis visto en la cola está buenísimo pero quema un montón pero con una no te llenas ni con dos ni con tres mira quiere comer él también incluidos impuestos muy bien dice que en Kamakura el 22 de este mes va a decidir una ley que van prohibir comer caminando en la calle aunque hay muchas tiendas de comida callejera en Kamakura así que allí hay muy famosa comida callejera típico de aquí es que en Jampón normalmente no está bien visto comer en la calle de pie y cuando era niña mi madre decía que no puede comer de pie tienes que sentar pero ahora hay muchas tiendas de comida callejera y no pasa nada ¿no? es que mucha gente lo hace pero si pasa esa ley en Kamakura ya después a lo mejor cambiará o van a poner caroteles que no pueden comer entonces a lo mejor afecta a las tiendas de comida callejera y cada vez menos tiendas de comida callejera ¿qué pasará? si ponen una prohibición allí en la zona donde supuestamente es muy famosa de comida callejera y ahora lo prohíben pues va a afectar bastante a las ventas ¿no? de las tiendas porque hay gente que no va a esperarse para comer de pie o dentro de la tienda sino que se lo quiere comprar y llevárselo pero por ejemplo si tú aún así te saltas la ley y dices mira me da igual voy a seguir comiendo igual que aquí porque aquí hay mucha gente comiendo por la calle ¿hay una multa o algo? por ser una ley como dice que no van a poner la multa pero tienes que... no sale español Dilo en japonés eso tiene que... cumplir vamos a comprar sukiyaki meron pan sukiyaki meron pan sukiyaki meron pan con sukiyaki sukiyaki con meron pan no sé lleva carne lleva cebolla dulce y algo salado mira aquí para comer lo han puesto ¿no? si pasa esa ley a lo mejor la tienda tiene que adaptar esa ley y tiene que tener la mesa como esta o tiene que poner bancos sabor a meron pan y sukiyaki claro obviamente quiero comer este parado uy que mezcla más rara no me lo hubiera imaginado no sé es que pensaba comer yo que sé un bizcocho con lentejas ¿sabes? algo así algo así pero queda bien pero un poco raro ya te lo anuncian en el cartel ¿no? un sabor inolvidable oh my god ¿eres el cayuto? de México ¿de dónde? ¿de qué parte? de Guadalajara de Guadalajara adiós gracias posiblemente esa ley sí que afecte más a los yatai o las tiendas de comida callejera que no estén adaptadas ¿no? que no tengan un sitio donde sentarse en la puerta a comer no en la puerta fuera de la tienda a comer pero luego en los matsuri y todo eso es que realmente allí la gente está comiendo de pie sentada haciendo el pino y de todas las posturas posibles así que yo creo que eso no va a ser posible controlarlo se va a hacer un poco más la vista gorda ¿no? en los matsuri pero precisamente de las tiendas de los matsuri es lo que me gustaría hablar o advertir más bien porque a veces no siempre ¿eh? pero a veces sí que se usan aceites que no están en buena condición o que han sido utilizados para freír refreír y volver a freír otra vez encima así que bueno yo tengo una anécdota tengo una anécdota que me pasó si puedo poner esto lo explico tengo una anécdota que me pasó en un matsuri de allí de Narita donde vive Yuko y es que me compré una caja de karage y bueno tras comprarla me dijo al padre que lo has comprado y yo pues sí me gusta el karage pero claro él sabe que allí pues no está en muy buena condición y eso y bueno el karage es pollo frito ¿vale? yo me lo comí y esa misma noche pues estuve muy mal de la barrica y me dijo lo ves lo ves aprendiste bien ¿verdad? no sé es que claro mi padre tiene restaurante entonces sabe ¿no? entonces yo cuando era niña me decía que ahí tienes que verlo bien ¿eh? ten cuidado eso depende de qué tipo de tienda sea algunos se nota que están limpios o la comida no está al aire libre y está muy bien se nota que tienen mejor calidad como premium por ejemplo algunos de tiendas de Ameriocó y bueno no está bien ¿eh? yo veo que es un poco peligroso pero la gente le da igual está comiendo en la calle no pasa nada pero hay que saberlo bien es que a veces que pueden poner los malos la barriga como el resto entonces sí tienen cuidado no me lo estás recordando todo el día ¿eh? a veces yo digo ¿no? que aquí no quiero comer hay también otro dato muy interesante no sé interesante en la palabra no lo sé y es que algunos de estos puestos de los Matsuri de la comida callejera están controlados por la mafia japonesa normalmente son miembros de rango muy bajo o jóvenes o que no tienen antecedentes penales un requisito para que te acepten poner un Yatai en un Matsuri es que no tengas antecedentes penales entonces bueno pues va por ahí antes en la época Showa sí que había un montón ¿no? se reconocía más ¿no? que había... ahora es difícil ¿no? pero bueno no sólo de comida ¿eh? sino también los de estos los puestos de las escopetillas o los de las tómbolas lotería también lotería que es un poco así de dudosa calidad también parece que están controlados por la mafia seguro que no tienen premio de prestigio ¿eh? aunque lo pone ¿eh? nunca te tocan naturalmente que no tu premio es terminas en el fondo de la bahía de Tokio o Pikachu falso cada vez hay más tipos de comida callejera antes sólo había Takoyaki, Okonomiyaki Yakisoba también pero ahora hay muchas tiendas nuevas están pensando nuevos negocios por ejemplo hay de frutas dulces pescados por ejemplo en Hakehabara ese sitio es un barrio de Otaku entonces abrí una tienda de Taiyaki que la forma es Pokémon de pez está bien pesado ¿eh? buen negocio suena paradójico eso de que cada vez se esté prohibiendo más lo de ir comiendo por la calle pero cada vez están surgiendo nuevos tipos de comida callejera nuevos sabores que se están inventando Yuko se está comprando por ahí atrás un helado de oro ¿cómo que chan? ¿qué es eso? oro helado de oro ¿pero eso es oro de verdad? ¿o es oro de verdad? ¿no puedes? ¿cómo es oro de verdad? un helado de oro comida callejera no, tío si comida Louis Vuitton ¿sabes? ¿qué tal? comer oro vale el helado mil yenes ¿vale? vale el doble como que comer un menú en cualquier sitio por 350 yenes también ¿eh? está barato se te está poniendo el aparato de oro Yuko esto también se debe a la búsqueda de la atención porque es que hay tantas tiendas que tiene que haber algo que llamen la atención incluso vienen famosos cuando una tienda tiene mucho éxito se hacen fotos y esas fotos y firmas incluso las cuelgan en las puertas de las tiendas por lo tanto si ya han venido aquí los famosos pues los fans de esos famosos van a la tienda por lo tanto el éxito de la tienda sigue subiendo ¿no? y hay muchas tiendas aquí alrededor de Asakusa que son así me da un poco igual lo siento lo siento lo siento Ninja Sack Store este es bien famoso para el extranjero la copa se puede usar después de tomar ah claro uno, dos, tres muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 lo he comprado ¿no? si para mi padre para mi padre bye bye buena manera de despedir el vlog nos hemos encontrado hoy con el dependiente que es colombiano pero ha venido a Japón buenísimo es un video que ha tenido comida ha tenido historia ha tenido mafia ha tenido sake Colombia, México ha tenido de todo si os ha gustado este video dale al like suscribíos si queréis saber más cositas de Japón sobre nosotros también dale a la campanita que suene tolón tolón cuando subimos el video y nos vemos en el siguiente video chao